Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. El comercio electrónico se consolida en Cienfuegos. Varias unidades del comercio y la gastronomía utilizan este recurso para acercar sus servicios a los clientes desde la velocidad y facilidades que nos trae la era digital. Ese será el tema que nos ocupe en los próximos minutos. A inicios de 2020, con la implementación de la tarea de ordenamiento, también comenzó a su vez todo el despliegue del perfeccionamiento del comercio minorista y con esto todo lo que tiene que ver con las pasarelas de pago en zona, transfer móvil, los cobros y pagos electrónicos por todas las modalidades establecidas en el país en el sistema minorista. ¿Quiere que su negocio entre en la era digital? En zona puede abrir esa puerta. Sea cual sea su forma de gestión, puede registrar su comercio en nuestro boulevard aportando los datos pertinentes. Así podrá vender sus servicios o productos en su propia tienda virtual y hacerlos más accesibles a través de nuestro entorno. Mejore sus ventas con códigos QR de pagos estáticos o dinámicos y gestionarlas en línea a través de nuestra aplicación con descarga gratuita. Empodere su negocio con la fuerza de la tecnología digital. Para comercios en línea, estamos en zona. Nosotros como grupo empresarial desde ese momento empezamos a desplegar la pasarela de pago en zona. Esta pasarela de pago al cierre de octubre del 2022 ya cuenta con 690 unidades del sistema del comercio y nosotros por esta pasarela de pago hemos vendido aproximadamente 10 millones de pesos en lo que va de años, en los 10 primeros meses del año. También nosotros tenemos desplegado transfermóvil, es más reciente. Comenzamos a desplegarlo desde el mes de junio y ya al cierre de octubre de este año nosotros aproximadamente entre dos meses y tres meses nosotros habíamos vendido cerca de un millón de pesos por este concepto. Nosotros tenemos en transfermóvil hoy cerca de 250 unidades y vamos a seguir incorporando que abarcan todos los restaurantes, la red de bodegas, carnicerías, los mercados ideales y los mercados industriales. Transfermóvil, aplicación desarrollada por Etexa para suscriptores de la red celular. Si tienes tarjeta asociada a una cuenta bancaria, puedes pagar facturas de electricidad, teléfonos e impuestos de la ONAT, realizar gestión y transferencia entre cuentas, enviar giros, efectuar recarga y micro recarga de móviles, recarga en auta, pagar créditos bancarios y facturas de agua y gas. Transfermóvil no consume datos y sus operaciones son libres de costo adicional. Con solo un toque, más fácil y seguro. Nuestros clientes, los clientes de la red minorista pueden dirigirse a nuestros establecimientos y adquirir cualquier producto, pagar cualquier servicio por las modalidades de pago electrónico con las bondades que esto conlleva, que tiene que ver con bonificaciones que establece el banco, que son bonificaciones que se establecen en porcentajes según la fecha. Fechas especiales pues tienen un mayor porcentaje y otras fechas pues el porciento es inferior, pero siempre va a tener bonificación para el cliente. Además es muy ventajoso porque facilita la compra, disminuye el circulante efectivo, sobre todo en nuestras unidades minoristas, y tiene que ver también con una estrategia para facilitarle la vida a las personas, que es precisamente lo que hacemos con las tiendas virtuales, que las personas desde su casa, desde su centro laboral, desde la comodidad de cualquier espacio, pues pueden comprar cualquier producto, pueden comprar un servicio en nuestras tiendas virtuales y pues acceder a estas ofertas que tenemos. A veces son ofertas que son productos de alta demanda, que solamente lo dejamos en las tiendas virtuales para proteger ese servicio y precisamente también para estimular la compra a través de las pasarelas de pago. Por ejemplo, yo compro el gas por Lenzona, muy buen resultado, muy cómodo, muy eficiente. Tiene un beneficio, a la vez que paga, le hacen un descuento por pagar por transfermóvil, o sea que es un beneficio que le queda a la persona por pagar por esta vía. Me ahorro la cobra ahí, además siempre transfermóvil está sin descuento. Una cosa muy adelantada, una cosa que nos ayuda a todos, más rápido el trabajo, más rápido todo. Creo que sí, que se debe mantener esa opción y que la gente aproveche esa posibilidad que se le da. Ahorro de recursos, un control económico más eficiente y la satisfacción del cliente son elementos a tener en cuenta para sostener la actividad. Mi experiencia personal como directora de mi UVB y a mis trabajadores nos costó trabajo empezar a desarrollarnos en esta nueva actividad. Le teníamos miedo, no conocíamos cómo iba a funcionar ni cómo realmente se... Y hoy nos hemos dado cuenta que para el cumplimiento de los planes es muy buena opción porque planificándote diariamente en tantas raciones que uno venta una oferta de hasta 20 o 25 mil pesos que son mis ventas diarias en la tienda, te va a dar el cumplimiento del plan de la unidad sin tanto esfuerzo. Además de los... a veces la tienda nos cuesta un poquito más el trabajo que llegue a su funcionalidad total porque tenemos otros servicios en el palacio porque están los matrimonios. También tenemos venta a la población, no es solamente la virtual. No podemos dejar de dar un servicio a lo que es los alrededores de ahí del palacio, la población que está más cerca. Es el único palacio de los matrimonios que hay en Cienfuegos. También es un servicio diferenciado como un restaurante. Nosotros prestamos el servicio de boda, de cumpleaños, de 15, diario. Y ese servicio también se cobra por en zona. No en una tienda virtual, pero sí se cobra por en zona. Es fácil además porque la decoración tiene un valor específico, 2.500 pesos, más el alquiler del local, más la música, el servicio de los dependientes. Eso es un paquete y ya el cliente, después que uno le explica todos los servicios que prestamos, pues pagan su servicio. Incluso el servicio gastronómico que se le presta a esa actividad, también lo pagan. Para nosotros ha resultado bastante fácil porque es por paquete lo que nosotros hacemos. No tenemos que incursionar en lo que vamos a vender, siempre y cuando te planifiques bien en la oferta que vas a tener para en meses o el abastecimiento que uno es capaz también de tener en la unidad. Las plataformas en zona y transfer móvil agilizan nuestra cotidianidad en unidades de comercio. En Cienfuegos las bodegas están preparadas para que usted, mediante su tarjeta magnética, realice los pagos. En todas las unidades minoristas están los códigos QR, ya sea códigos de transfer móvil, códigos de en zona. Los clientes pueden acceder, si van a pagar la canasta familiar normada, si van a pagar cualquier servicio en un restaurante, pueden solicitar el código y todas las unidades lo tienen. El 100% de las unidades que tienen las posibilidades, tienen hoy en la Ciudad de Cienfuegos ambas modalidades de pago, o una o la otra, en dependencia, y pueden solicitarlo y pagar el servicio. En el caso de las tiendas virtuales, se hace a través de las direcciones electrónicas, por ejemplo, el pollito, es pollito cfg.enzona.net, polinesios, polinesios cfg.enzona.net. Todas las direcciones electrónicas remiten, refieren el nombre del restaurante, después cfg.enzona.net. Así que es muy facilito, porque si usted quiere acceder a la tienda virtual del mandarín, pues es mandarincfg.enzona.net. Servicio de caja extra, una opción para clientes con tarjeta magnética. La facilidad de obtener efectivo sin tener que acudir al banco o cajero automático, ahora más cerca de su hogar o el centro de trabajo, en bodegas, minimercados u otra unidad comercial que preste el servicio. Pasos a seguir para extraer efectivo a través del servicio de caja extra. Se autentica en la plataforma de pago escogida, escanea el código QR de la unidad e inserta el monto que desee extraer. Revisa la operación y espera el mensaje de confirmación. Servicio de caja extra, una opción ahora más cerca de usted. También quería hacer énfasis en el servicio de caja extra, que está en 34 de las unidades del comercio minorista, dígase bodegas, dígase mercados, y también se incorporó ahora en los restaurantes. ¿Qué es el servicio de caja extra? Bueno, pues usted, cliente, está consumiendo en un restaurante, a usted se le acabó su efectivo y usted quiere retirar efectivo, usted puede retirar hasta mil pesos. Eso no solo en los restaurantes, en las bodegas también. Si usted está en su comunidad y no quiere ir hasta el cajero automático, usted puede acercarse a la bodega, extraer el dinero, hacer la transferencia a la cuenta bancaria de la bodega, y la bodega la entrega a usted hasta mil pesos diarios. Y bueno, para estimular todo lo relacionado a los cobros y pagos electrónicos, ya se está implementando en el sistema del comercio en Cienfuegos, un sistema de pago, que es un sistema de pago de estimulación, estimula a los trabajadores que apliquen los cobros y pagos electrónicos en sus unidades. ¿Qué quiere decir esto? Al trabajador se le bonifica con el 0,09% de la venta del mes. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Un trabajador de una bodega vende en un mes hasta un millón de pesos por concepto de cobro y pago electrónico, y ese trabajador al final del mes se le estimula con 9.000 CUP, porque es el 0,09% de la venta. Entonces esto es algo que también estamos estimulando, no solo para que sea la iniciativa de los clientes, del ciudadano común, sino también que sea la iniciativa del trabajador de estimular este tipo de servicios en nuestras unidades minoritas. Beneficio neto para la vida y su economía, también para quienes vinculados a las ventas ven crecer su salario. Resultados para la actividad de comercio y gastronomía en Cienfuegos, que se une al carril de la modernidad mediante las plataformas digitales. Y hasta aquí nuestro espacio de hoy. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.